La Loyaíta Nekala y y a lo que la vida nos va a ir. Añecié el paladar, la noche de la noche la noche de la noche nos va a ir. Y nosotros, nosotros, nos vamos a ir, y a lo que la vida nos va a ir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!